¡Suscríbete! En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Acaba de comenzar el partido! El pase no ha tenido la precisión necesaria. ¡Anda un tiro raso! ¡Consigue evitar el centro! ¡El balón vuela! ¡Nueva posesión! ¡Y nuevo ataque! ¡No hay fuera de juego! ¡Pretende buscar el centro desde allí! ¡Golpea al espérico hacia el corazón del área! ¡Podría haberlo hecho mejor! Tenía el defensa encima. Bastante mérito tiene que haya podido disparar, pero no era fácil. ¡Parejo la juega! ¡La tiene! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡Parejo la juega! ¡Nueva el pase al hueco con toda la intención! ¡Y despeja para evitarse problemas! ¡Recibe el pase! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Y por el que se queda! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Y por el que se queda! ¡Algo de corazón! ¡Algo de corazón! ¡Y despeja para evitarlo! ¡Consigue cortar el pase! ¡Adejo la juega! ¡Jesús no! ¡Jesús no! ¡Que va a jugar con la feo! ¡Controla el balón en zona de peligro! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Uno a cero! ¡No han podido cortar el pase! ¡Y la definición ha sido perfecta! Cuando los jugadores se entienden perfectamente como ellos, ¿qué pasa esto? El pase es magnífico. Y además, es que son muy difíciles de defender. ¡Gracias! 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 ¡La recibe! ¡Mangala! ¡Parejo! ¡Parejo la juega! ¡Ocasión de peligro! ¡Prueba el disparo! ¡Buen balón! ¡Fuerza, mira! ¡El balón era muy bueno! Y si la definición hubiera sido igual de buena, ahora estaríamos ganando un gol seguro. ¡Balón raso al hueco! ¡Consigue controlar el esférico! ¡Se va solo! ¡Ha pitado saque de puerta! ¡Cokelín! ¡Parejo la juega! ¡Golpea en busca de un compañero! ¡Cokelín! ¡Tiene que avanzar más! ¡Debe jugarla más hacia adelante! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Aleja el peligro del área! ¡Lo intenta! ¡Despejado! ¡Parejo la juega! ¡Oh! ¡Sí! ¡Kartín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Hijoa la juega! ¡Oh! ¡No! 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 Desvita a través de la defensa. Consigue empezar bien la jugada, pero no lo van a conectar en su último paso. Gómez. Mal fase que acaba en los pies del rival. Llega a contragolpe. Ha entrado en falta. El árbitro indica tiro libre. Mete el centro. 30 minutos de partido en la primera parte. Desde ahí les pueden pillar. Hombre, lo que tiene que ir es alguien allí a apoyarle o acabar perdiendo la pelota. Es que no tiene más remedio. Van a sacar de banda en una zona peligrosa. Desde ahí puede probar suerte. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Intenta superar la defensa por baja. Una intervención muy oportuna. Gómez. La desvita a través de la defensa. La desvita a través de la defensa. La despeja limpia. El pase no llega a su destino. A cinco minutos del descanso superan a sus rivales por un tanto. Calón raso al hueco. La tiene. Han alejado el peligro. Están saliendo a gran velocidad. Pierden la posición. Y pierden el balón. Gamedo a la puerta. El balón no llega a su destino. Busca una fisura en la línea defensiva. Lo recibe. Parejo la fuerza. Hace largo al hueco. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. La verdad es que el 1-0 del marcador ya sugiere claramente que ha habido poca acción de cara al gol. Mucho juego en el centro del campo y un buen trabajo de las dos líneas defensivas. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro! ¡El Sevilla y el Valencia! ¡Es amarilla! ¡Él sabía lo que estaba haciendo! ¡Sabía que arriesgaba la cartulina! ¡Se la ha ganado! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro! ¡Gabriel! ¡Varejo la fuerza! ¡Debe jugarla más hacia adelante! ¡Ocasión para colgar el balón a la área! ¡Sale el sabor a la mañana! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Recibe al borde del área! ¡Va a disparar! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Los defensas respiran aliviado! ¡Falta intencionada! Ahí va al centro Jesús Navarro Entrada fuerte, merecedora de Sanción Tiro libre Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Tira, va a fuerza desde ahí No, no hay fuerza Retire el pase Balón cortado por la defensa Jesús Navarro Para quién va a decidir pasar la pelota Dentro al área Rechaza el centro Eso solo se hace si tienes la técnica Entra con demasiada fuerza Pita tiro libre Amarilla No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer Ese balón no consigue llegar a su destino Lo derribó El árbitro sanciona la falta El árbitro le saca cartulina amarilla Ni siquiera fue a por el balón Así que la decisión es totalmente justa Allá va el centro Jesús Navarro Vuela el centro Evita el pase Ha conseguido alejar el peligro Por el momento El peligro se aleja de la portería El rival nos está ascienciando Y no logrará salir con la pelota controlada La pelota vuelve a salir Golpea el esférico hacia la frontal El centro es despejado No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente Bien Busca una fisura en la línea defensiva Sigue avanzando Y llega el tanto Esa ventaja de dos goles Le puede dar tranquilidad ¡Vamos! 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 En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Tiene espacio para tirar a puerta. Coquelin. Gabriel. Cambio de orientación. Finalmente pierde el balón en zona de peligro. Atención a contragolpe. Intenta superar la defensa por bajo. Consigue alejar el peligro. Excelente para él. Podrían haber sentenciado con el 3-0. La ha tenido en la punta de la bota. Una gran ocasión para sentenciar a la eliminatoria. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Pase final un tanto impreciso. Jesús Navas la tiene. Mete el centro. Ha conseguido desviar el centro. Jesús Navas. Jesús Navas. Falta. Ahí es indiscutible. Va, ya va el centro. Consigue de pie de córner. Golpea el balón. Muy mal. Mete. La jugada acaba sin resultado. Intercepta. Intercepta. Buena posición para él. Buena posición para él. Ha, se interceptado. Suso. La pone. Golpea con la cabeza. Y gol. Otro más. Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Cabezazo de gran calidad. A un centro medido. Un buen movimiento, ¿eh? Se desmarcó en el momento perfecto para rematar. Es por eso que hoy vengo a verte. Se inicia, se hace a la muerte. Marilada con su brazulosa de vera. Semilla, que hay que friar. Y Semilla, Semilla, Semilla. El resultado es de 3-0. ¡Nos vamos a los últimos cinco minutos de partido! ¡Golpea! Balón raso al hueco. Tiene posición de disparo. ¡Va a golpear! ¡Y Sevilla, Sevilla, Sevilla! ¡Tiene espacio! ¡Aleja el peligro! ¡Jesús Navas! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Posición correcta! ¡Sin riesgo para el portero! ¡Pita el colegiado! ¡Final del partido! ¡Tienen mucha clase y juegan con mucha autoridad! ¡Si siguen así, serán favoritos! ¡Termina así la función! ¡Gracias por estar con nosotros hoy, Julio! ¡Gracias por ver! Yo, a un versión de las empresas,